Mis queridos hijitos, adivinen lo que tengo para navidad. Caramelos. Otra cosa aparte de caramelos. Papa Noel. ¿Y qué cosas da Papa Noel? Sonrisas. Y mami, ¿tendrías algún regalo de navidad para nosotros? Pues justo era lo que quería que adivinarais. Bueno, mis angelitos, tengo aquí dos regalitos misteriosos. ¿Quién quiere ser el primero en abrir? Yo, yo soy la que me lo merezco el regalo, porque yo soy la más fuerte de todos los que hay aquí. Y también soy la que da más miedo, a que si primito. Claro que si primita, lo que tú dices. Ya, 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 yo a que soy el que da más miedo sin duda. Estaba practicando mi canto. Yo quiero ser el que leía el primer regalo por ser el que tiene el mayor disfraz. En cambio estos dos disfraces son simples. Y yo la segunda por ser la reina de casa. Jou, 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 feliz toleada para todos, y feliz navidad para todos. Jou, jou, feliz a la reina de casa.